HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos al príncipe Lennar Otoniel Castillo Núñez, de parte de tu papá, tu mami y tus abuelos, te deseamos un feliz cumpleaños. Que lo pase de lo mejor y que celebra dos añitos de vida, le deseamos al pequeño Axel Gael Vargas Ávila, te deseamos un feliz cumpleaños, que Dios te guíe siempre por el buen camino. Muchas felicitaciones para esta princesita hermosa por celebrar seis añitos, ella es Ashley Izaguirre, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tus hermanos y tus papás, hasta la colonia Nueva Suyapa. Él es el pequeño Carlos Yair Santos y hoy está tirando la casa por la ventana, hasta San Juan en Alima Cortés te saludan tus tíos, tu abuelo y tus papás. Muchas felicitaciones para Dalila Villanueva, desde Cofradía Cortés la saludamos de parte de Aldelmo y toda la familia y sus nietos le desean doña Dalila que Diosito la siga bendiciendo, que hoy pase un feliz cumpleaños en compañía de todos sus seres queridos. Ella es la princesita Allison Amada Rosales Mejía y hoy está de fiesta, hasta Catacama Solancha te felicitamos, te deseamos princesa que Dios te guíe siempre por el buen camino. La pequeña Janne Monserrat Salgado, hoy está de manteles largos, te deseamos princesita que la pases de lo mejor. Él es David Soriano y hoy está de manteles largos, te saludamos de parte de toda la familia Soriano y tus amigos, te desean que la pases súper bien. Muchas felicidades para la princesa de la familia Gómez, ella es Paola, la consentida de sus padres, te deseamos Paolito un feliz cumpleaños, que la pases súper bien y muchas felicitaciones a comer pastel, se ha dicho. Hasta la venta del sur queremos saludar a Melvin Bustillo de parte de su mamá Sonia, sus hermanos que lo aman muchísimo, le desean un feliz cumpleaños. Ella es la guapa Jamie Torres, la saludamos de parte de todo el staff de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras, de parte de toda su familia, amigos y seres queridos, le desean Jamie que cumpla muchos años más de vida, que hoy la pase súper bien. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.